¡Alto! ¡Más intención! ¡Más intención! ¡Más intención en esa vuelta! ¡Más intención en esa vuelta! ¡Igual los varones! ¡No me suban los brazos, Arialina! ¡No me suban mucho los brazos, Arialina! ¡Dale! ¡Todo el bloque! ¡Ahora! ¡Va! ¡Va! Suave, José. Nadie te va siguiendo, José. Vuelta. Voy bajando el torso. Arqueando. Y sacando en punta. Preparando atrás para salir. No me dolen la rodilla. No me dolen la rodilla. La he visto donde va el cruzado. La he visto donde va el cruzado. Sin brincar. Sin brincar. Sin brincar. Dale, varones. No me lo corran. Marquenlo bien. Ahora. No enrollen la mano. Dale. United. No. 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 No de phrases. No. No. ¡Gracias!